Hablemos de Alien, el octavo pasajero, la película del año 1979 dirigida por Ridley Scott, uno de los grandes clásicos del cine y una película que marcó un antes y un después en el cine y no solamente en el cine sino específicamente en el cine de terror. Antes de que veamos los detalles sobre Alien del año 1979 y de por qué esta película es tan importante para la historia del cine, recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir para que nuestra comunidad siga creciendo. También les invito a que pasen por el enlace que está al pie de este video para que se conviertan en miembro exclusivo de Cinema Forum y también puedan encontrar el enlace a nuestra tienda virtual, la tienda de Cinema Forum, donde hay muchísimos artículos para los amantes del cine. Alien, el octavo pasajero, es una película que inicia una franquicia que se ha convertido en un ícono del cine. Ya son 45 años y 9 películas con esta que se estrena ahora en el año 2024, Alien Romulus. Entre los crossovers entre Alien y Predator y las películas de la secuela de la saga original tenemos un total de 9 películas y 45 años de cine. Desde el momento que Ridley Scott estrenó Alien en el año 1979, el cine cambió, sobre todo porque él mezcló el género de ciencia ficción y de terror, algo que no era usual para el momento y que probó que podía ser efectivo. Fue una película muy rentable y que la crítica y el público la recibió muy bien. Alien mezclaba muchos elementos de ese cine clásico de terror con elementos nuevos, sobre todo ese diseño de producción que fue fenomenal y la criatura del xenomorfo creada por H. R. Giger, que es un clásico del cine, una inspiración para muchos monstruos que le siguieron después. Es decir, ese momento fue un momento histórico para el cine. Desde su tráiler, desde la concepción de ese tráiler, que es uno de los mejores de la historia del cine, hasta lo que la película logró en taquilla fue un antes y un después. Uno de los puntos más importantes que tiene Alien del año 1979 es el papel de la heroína. No era algo usual que una mujer tuviera un papel tan fuerte y protagónico en una película de terror y ciencia ficción. Sigourney Weaver con su papel de Ripley cambió eso. No solamente era una mujer fuerte y que se fue cara a cara con este monstruo, sino que también era una mujer con una actitud bien densa, un carácter complejo y que tenía profundidad, no era un personaje vacío. Esto marcó un antes y un después y también ayudó a que se perfilaran otros personajes como este de Ripley en Alien. Es decir, que Ridley Scott fue cambiando las reglas del juego a medida que esta película se dio a conocer, porque en el 1979 cuando se estrenó fue todo un boom y lo que ha sido hasta hoy es de leyenda. Es decir, una película que aún se sigue revisitando y si la vemos hoy en día mantiene esa misma fuerza, porque no está apoyada solamente en efectos visuales, sino en ese manejo de la tensión y el suspenso. Eso es lo que hace que Alien sea una película fuerte, porque se va al detalle de manejar el suspense y la tensión. No se inspira solamente en este monstruo y las situaciones de peligro, no. Es como él crea la tensión, como Ridley Scott mueve esa historia del punto A hasta pasando por el B y esa conclusión final es simplemente genial. Los efectos visuales y sobre todo ese monstruo, el xenomorfo, le valió a la película un Oscar. H. R. Giger fue el responsable de crear este monstruo mítico que se ha convertido en una referencia en la historia del cine. Tiene solamente 4 minutos en pantalla y no aparece sino hasta más de una hora de empezada la película y aún así tiene un impacto duradero. O sea, aún hoy en día es un personaje que el que no conoce la película lo ha visto y lo identifica con la película. Es así como esta película, ya le dije, no crea el terror en base a la aparición del monstruo, sino a toda esa tensión que crea Ridley Scott. Esta película es por eso que perdura. Al igual que ese impacto que tuvo Tiburón en su momento, Alien hace lo mismo pero en el espacio. Esta es una película que nos confina a esos espacios claustrofóbicos y que nos hace sentir lo que siente ese personaje de Ripley. En conclusión, Alien es un clásico del cine, una película que no se pueden perder y que ahora es un buen momento para revisitarla ya que se estrena esta nueva Alien Romulus ahora en 2024. Si les gustó este video, comenten. También díganme qué quieren que comenten un próximo video y recuerden suscribirse, comentar y compartir. Los espero en un próximo video de Cinema Forum. ¡Gracias!